Y ya estamos de vuelta con el tercer y último encuentro de esta jornada competitiva Nuevamente en la parte superior de la pantalla Tenemos a los legendarios Orange Que en esta ocasión ya llevan dos selecciones Y por otro lado vemos a Natus Vincere Que también se ha podido dar vuelta a las tonas del destino Y llevarse la última partida a su haber Con dos selecciones ya Para poder saber el porqué de cada una de estas mismas Los voy a dejar con mi querido camarada Ahí está, lo dejo con un atacero Cuéntame cómo estamos O tal vez no estamos Así que vamos a tener que hacer un pequeño parche Yo les voy contando rápidamente Ahora sí, perdón Tenía el micrófono corrido y no me gusta Ah, mira qué bueno Dale Ahora sí, hola Corsario Hola a todos nuevamente Bueno Como bien tú dijiste En el primer encuentro Orange mostró una gran supremacía contra Navi Y le logró ganar rápidamente Sin embargo en el segundo encuentro Navi se puso Se tomó el juego en serio Y fue con todo a ganar Y ahora me parece que estamos viendo lo mismo Ha repetido la bomba Sí, lo cual eso es algo muy interesante Con el Life Steering Pack Mientras que lo vemos ahora Que esta vez ha cambiado completamente Porque ha piqué al Darkseer Y porque tiene al Old World Devourer ahora Y como te quería decir Ha cambiado toda su estrategia O sea Vamos a ver si repite algún que otro pick Tal vez el Prophet Pero por ahora Los dos picks son diferentes Mientras que Navi va por lo mismo La única diferencia va a ser La Nyx Ya que ha decidido Este Tenerla digamos en Sober Para poder hacer lo que es el Roaming correspondiente Lo que me extraña de Orange Es que yo he baneado el Razor Sí, de hecho te lo voy a comentar Y otro detalle importante Antes de que sigas Es que por parte de Navi aparece Nyx Assassin Con Life Stealer Cuidado Cuidado Esa combinación legendaria Es una bomba asesina Un impacto nuclear Vamos a ver los campos de batalla Ya lo saben bien Vendetta Junto con el Infest de Life Stealer Que bueno Al salir de ahí Causan estragos Y no cualquiera puede aguantar Dicha combinación Ya por parte de los jugadores de Orange Están dudando Están duditativos Se están empezando a tomar su tiempo Saben que no pueden arriesgar nada La ventaja holgada Que tenían desde un principio Se ha cortado Se ha reducido a nada Y esta última batalla Va a ser literalmente La que defina Quien va a poder avanzar Ya a la final De International Sí Una final que bueno Ya está esperando Alliance A su rival Me imagino que tanto Loda Aki Como EGM Bueno como todos Están viendo Este encuentro Para ver también las estrategias Para terminar de pulir Y para saber Quien va a ser su rival Que sin duda alguna El mejor equipo Digamos El equipo que uno quiere Que llegue a la final Por una cuestión De la exhibición Por una exhibición De show que dan Porque uno Hasta les tomó Cierto Que está cariño Tal vez a un Dendy Por las cosas Que nos ha hecho ver Es que es Navi Pero también reconozcamos Que Orange Ha jugado muy bien Todo el torneo Le ha ganado A grandes equipos asiáticos Como ADK Le ha ganado Ahora No recuerdo Si fue a Tomf O IG O a los dos Entonces me parece Que Orange Ha demostrado Las cualidades Perfectas Para poder estar En esta final De International Así que la verdad Por mi parte Va a ser que gane el mejor No tengo un favorito La verdad que Exactamente La verdad que no tengo un favorito Porque en este caso Navi Tiene un muy buen Tinkom Porque la Nyx Va a sacar la daga Porque Pac Va a sacar la daga Porque con cualquiera Pueda hacer la bomba El Vendetta El Bounty Que va con Fanny Que va a hacer Está haciendo lo que seguramente La offline Para después Moverse con el track Y complementar esa bomba Porque ahora No solamente tenés la bomba Sino que va a hacer Una bomba Con track Entonces Navi lo que va a buscar Es la ventaja De tener Invis en su A ver Digamos Poder hacer kills Rápidamente con la bomba Y obviamente con el track Ganar una diferencia de oro Que le pueda significar mucho En late El problema es que Ahora Orange Repite el Bane Pero este Bane Tiene a Darkseer Y hay que tener mucho cuidado Con esto Y tiene al Old World Devourer Que en la escena asiática Ha tomado un rol Súper importante Hace ya un tiempo Y no me voy a olvidar De la partida De Ferrari Que jugó contra De IG contra DK Que duró una hora y media O mas Donde Ferrari con el Devourer Estaba totalmente armado Y logró hacer una diferencia Asi que vamos a ver Como Orange Decide suplementar esto Lo que hiciste Y seguro Hacer quien lo ocupe Pero mira Quien aparece En los campos de batalla Quien si no es El señor El rey de las arenas Sun King En los campos de batalla A favor De los jugadores De Orange Cuidado Cuidado Atacero Cuidado con esos epicentros Y vamos a ver Y vamos a ver El por qué Deciden utilizar al Sun King Porque No lo han utilizado Ninguno de los dos juegos anteriores Está baneado el Visage Está baneado la Naga Está baneado Io Está baneado Chen y Enchantress Y Yo creo que hubieran tenido Mejores opciones Pero bueno Vamos a ver Si les rindo o no Ahí entonces se va Lo que es el Alchemist Seguramente para no completar Esa 3 lane Demasiado agresiva Y no darle un lane Tan poderoso Porque seguramente Nabi decidió Que va a dejar Al bounty hunter De offline Y no armar Una 3 lane agresiva A menos que esa 3 lane Si sea agresiva Y el bounty puede hacer Una solo Easy lane No ha sido tenido en cuenta Esta vez el Prophet Lo cual me extraña Porque ahora Dos segundos permanecer Le había rendido muy bien Hasta en el game anterior También le ha rendido bien Ya que gracias a sus ganks En early La partida no terminó En 10 minutos No te lo creo Literalmente No te lo puedo Que era para ese enigma En los campos de batalla Cuidado con ese black hole Cuidado con ese black hole La disparidad Dejame decirlo por serio Que papi estaba con la mano Con el mouse Con el puntero del mouse Sobre enigma Ya lo tenía decidido No le importó nada Ni bien Valió al Rubik Fue el pick de enigma Y esto me deja decirte Que cómo va a ser ahora Orange Para romper esa team fight De los cuatro que están aquí Salvo Bacon en el friend Ninguno le puede quitar Su black hole Y esto es lo mismo Que yo estaba diciendo Antes Si vos tenés Uno solo Uno solo Que te corta el ulti Mejor que lo gasten vos Y de última te corta el black hole Pero vas a tener a Havox Libre De poder hacer todo ese daño A menos que en este momento Pique en un Beastmaster Que no obviamente No va a ser así Iba a ser una Windrunner Una lástima Porque el Beastmaster Hubiera sido otra De las grandes ideas Para tener dos ultis Que traspasen justamente Lo que es el BKB Bastante interesante mencionar De que la última selección Por parte de Doran Chess Ya lo están viendo claramente Windrunner Pero justamente Tenemos acá dentro del staff A una de las mejores Windrunner De la escena competitiva Si nosotros que Steelmind Estimado Cuénteme Cómo se le vieron a Windrunner En contra de Un Lifestealer Un Puck Nyx Assassin Bounty Hunter Enigma A ver si es que estaba Lo pillamos desprevenido En este momento Está corriendo rápidamente Hace el micrófono Se acaba de dar cuenta Que podía ser embaucado De la nada Mira como nos sorprende Lo pillo volando abajo Yo solamente A ver También chicos Sepan que ustedes Están escuchando Desde allá Desde pasando la cordillera Desde el océano Pacífico Si pacífico Tenemos al mejor Bounty Hunter De todo Chile Corsario por favor Pero por supuesto Contaba las leyendas Que gracias a mi Fue que apareció Bounty Hunter Ya sabes Son cosas que pasan De hecho me atrevería A ser incluso un enigma Pero lo vamos a dejar ahí Yo no quise competir Ahí hay que darle Espacio a los demás Cierto ataquero Y yo supongo que si Pero No lo se En fin Volvemos entonces A la Claro Volvemos al campo de batalla Parece que hay mucho cariño Digamos Hay mucho respeto Por ambos equipos Y vamos a ver Como se ve esto Calculo que se va a ver Un poco lag chicos Para entender Que hay mas de 200 mil viewers En Dota TV Y seguramente El juego No va a andar De la mejor manera Pero Ojalá que así sea No se si tu lo ves laggeado Yo un poquito Eh La verdad Al principio Al menos en un comienzo Se veía algo Con unos pequeños freeze Ah bueno De hecho Igual Hasta ahora último Creo que está colapsando Steam No puede soportar La avalancha de público Que quiere presenciar Que quiere saber Como va a terminar Este encuentro Esta semifinal O final de De Los Loser Bracket Entre Orange y Navi De hecho veo como Que superan El momento Kodak De la transmisión Si Detalle al margen Ojo No es problema Del stream Por cierto Para que lo Estén claro Lo que están viendo En Twitch No es problema De la velocidad De subida Ni de Twitch mismo Es el propio Dota Que está Siendo rebasado Por la cantidad De gente Que está viendo A la vez Esta partida Si Así es Es como que Se está frisando ¿No? Si Como que de repente Van caminando Y tic 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 Como que No sé si vamos a tener La mejor transmisión Porque aparte Esto es Dota TV Así que imagínense Que No sé el resto De las transmisiones Bueno Probablemente La que está En vivo Allá Allá mismo No tenga tanto problema Pero son detalles En fin Entrando entonces En tierra derecha Vamos a ir comentando bien La disposición de las líneas Atacero Cuéntame ¿Quién va con quién En cada una de las líneas? Bueno Por parte de Navi Lo vamos a tener A su capitán Papi Seguramente haciendo Lo que es la jungla Con Enigma Lo vamos a tener a Javox Con el Life Stealer En la Mid lane Bueno Esto es una sorpresa Vamos a tener a Dandy En la bot lane Con Back Luego a Kuroki Con la Nyx Assassin En su rol de Hard Support Y finalmente a Fannick Con el Bounty Hunter En la top lane Mientras que Del lado de Orange Lo tenemos a Mushi En la mid lane Con el Con el Con el Con el Que ahí veo Por qué Fue el cambio de Javox A la mid lane Porque obviamente Dandy sufriría mucho La falta de maná Luego vemos a X O Extinct Con el Sandkin Lo vemos a Net Utilizando entonces Nuevamente el Bane Elemental A Kixi Con la Windrunner Y a Si ¿Te pasó esto aquí? ¿Te pasó? Si Estamos en el momento Kodak de la transmisión Toda la gente en el chat Dotatv Está diciendo Que hay problemas Con el servidor De hecho Ahí lo están diciendo En el chat Así que nuevamente Volvemos a recordar Chicos No se desesperen No es problema De antena Dota No es problema De la transmisión Ni de internet Ni de Twitch Ni de nada Es directamente Los servidores Que están Asumimos nosotros Y bueno Por lo que se comenta En el chat Están colapsados Hay demasiada gente Viendo Dota Es que ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le decimos Que no vean Dota? Es imposible Eso está en la sangre Oh cuidado Tentense la parte inferior De la pantalla Se viene el First Approach Ahí está Avanza con todo Dandy Está realmente complicado Se lanza en 3 encima Oh no te lo creo Pero mira Que buena escapada En el ultisimo segundo Ocupa Eh Perdón Face Shift Y logra salir airoso Del embate ¿Cómo? Pues mediante fotos Porque en realidad No pude haber mucho Pero son detalles La verdad Es más El ruido del Del nightmare Todavía creo que lo sigo escuchando Ahí todo el mundo cree Que tiene lag Ahí está Eso es lo que sale En el chat Lo que sí Bueno Mientras esto se arregla O sigue así Vamos a ver Un poco la disposición de líneas Estamos viendo una top lane Entre Darkseer Y Bounty Hunter Y nos vemos a Fanny Que es bastante complicado Con el Lion Shield Es probable que hasta muera Tal vez No, no muere Porque se hace invisible Estamos viendo A un Life Stealer Contra un Old Devoted En la mid lane Y vemos una tri lane Bastante extraña Que no me extraña Por parte de Orange Que es la Windrunner Soporteada por el Sankin Y por el Bane Elemental Mientras que Bueno La de Navi Ya las habíamos dicho Así que Sí, bueno Vemos Una situación Bastante complicada En lo que respecta A la top lane Ya lo mencionabas Un Bounty Hunter Se le complica bastante La labor contra un Darkseer En realidad Un Darkseer Ha rotado a nadie Sí De hecho Creo asumo yo Lo que le conviene Darkseer siempre va a tener La ventaja Contra personajes Neely Personajes que no tengan rango Gracias a su Iron Shell Y bueno En esta ocasión De hecho casi muere En top Bounty Hunter Fannic Sí Y veremos entonces Que Papi Está haciendo lo que es La jungla En el lado del Del Dire Mientras que Kuroki está ahí Recibiendo la experiencia Y obviamente Por las dudas De que esto suceda Y como obviamente La gente de Orange Se ha dado cuenta de esto Han hecho lo que es La rotación Sí Y lo tenemos Oh cuidado Eso sí Se están encontrando con todo Ahí entra poderosamente Sankin No el bloque Oh cuidado Mira como está realmente complicado Lo veo volando ¿Qué está pasando acá? Oh hay un shell encima Aborto Aborto Bueno bastante complicada situación 1-0 Tiene el marcador Ahí está la primera sangre First Blood al encuentro A favor De los jugadores de Orange Que por el momento Se lleva la victoria Cansados de escuchar Al interlocutor Que lo dice como 3 horas después Pero son detalles Sí, sí Un pequeño detalle No es nada El otro mundo Vamos a ver si esto se arregla Yo La verdad Es una lástima Que se esté viendo así Por una cuestión de que El tema del Del Dotto TV Está complicado Está rebalsado Y más de 200 ¿Cuántos? 215.000 50 Sí 13 Es demasiado Pero bueno 70.000 Oh bueno En fin En fin Está una situación complicada Los jugadores Tanto de Navi Como de Orange No pueden dejarse estar Bajo ninguna condición Cualquier tipo de error Cualquier brecha Que les llegue a presentar Uno de los equipos El otro lo va a tomar De inmediato De hecho Vemos rápidamente Como en la parte inferior De la pantalla Un embate brutal A favor de los jugadores De Orange Se llevan una muerte más A favor De en contra De Enigma Que lo pillaban ahí Por sorpresa La jungla Sí, pero se suicidó Con Roshan Sí, menos mal Va Leí con Roshan Sí Murió por Roshan Y la verdad que Bueno 2 a 0 En realidad es 1 a 0 Porque eso fue un suicidio Pero Lamentablemente El juego sigue trabado Y en la top lane Vemos que Spani Está haciendo lo que puede Pero no va a poder aguantar Mucho más esta línea Y se va a tener que ir Mismo Esta top lane La parte superior De la pantalla Vemos Una torre Que estaba recibiendo Fonic De hecho está ahí Lo ven o no A ver No, todavía no Está como justo en el límite Es como que lo sabe Lo intuye Fíjate Está parado al borde Sí, sí Y ahora Oh, Fonic Oh no Se hace invisible Pero era demasiado tarde Ahí se abalanza con todo Un spell muy bueno Por parte de Sanken Está realmente complicado Un brain zap Y Se lo lleva no más Los jugadores De Orange Dando ya El 3 a 0 El marcador En los recién 5 minutos De juego Sí Y hay que tener cuidado Porque parece que ahora Ya está dominando Lo que es el early Y esto no es bueno Para Navi Porque siempre sabemos Que cuando Navi Domine el early La partida termina muy rápido Y cuando Navi Domine el early No siempre están así Y aparte estamos viendo Que Dendy Todavía sigue nivel 4 Lo cual esto es muy extraño Por parte de él Pero bueno Ya casi está nivel 5 Mientras que vemos A la windrunner Que ya está nivel 6 Casi Le faltan solamente Creo que dos last hits Dos creeps Que van a cerquita Vamos a ver Cómo sucede Un detalle más Volvemos a recordar Volvemos a recordar A toda la gente Que se está haciendo Las transmisiones A ver Espera Un segundito Atento a la parte media Fanny que está esperando La oportunidad Tiene Su definitiva Tiene el track Tiene su ultimate Para poder ahí Pero no Lo decide Dice no No me quiero arriesgar Bueno Suponemos que dice eso Ya que Se ve tan pegado Que es puro inventando Pero en fin De recordar a toda la gente Que nos está viendo Y se está recién uniendo A las transmisiones De que este problema De entre comillas Slack Que en sí no es Slack Sino que es Freeze No es de la conexión De su vida No es de Twitch No es de Antena Dota Es de los servidores De Dota mismo Ok Es de Dota TV De hecho si ustedes Si ustedes lo quieren ver Directo ahí mismo En el juego Se van a dar cuenta Que van a tener problemas De Freeze Igual que nosotros Y bueno Eso se debe Asumimos todos De que a la cantidad Injiente de personas Que está observando Esta partida In game Sí Lo cual es una pena ¿No? Porque podríamos estar Apreciando mucho mejor Este juego Pero bueno No se puede hacer más Nada que esperar A que esto O se arregle O directamente Siga así Todo el juego Y que lo arreglen Directamente Para el game Siguiente Porque obviamente Que estos jugadores Tienen que seguir jugando Porque mientras ellos No tengan problemas Obviamente que el juego Tiene que continuar El mismo Enigma En la top Que está intentando Aguantar la torre La está aguantando Y Dendy llegó Usó el drinko Y... Creo Ah Sí Sí lo hizo Ahí está Los mantienen Los cuatro Muy bien controlados Se mantienen cerca Del rango Pero nada que hacer La torre está Realmente Muy pero muy herida Le quedan tan solo 168 de vida De hecho justo al límite Casi Para poder ser Para no poder ser Denegada Hauk En esta ocasión No va tan mal El last hit Pero pudiese haber ido mejor La verdad Está algo complicado En estos segundos Del juego En estos minutos De la partida La verdad que sí Porque viene Dos kills abajo Ya ha perdido una torre Dos kills digo Porque Enigma Se suicidó con Roshan Pero bueno Así todo papi Ha perdido oro Claramente Y quiero chequear Un poco los last hits Porque en este momento No Navi no viene Bien en last hits Viene mucho mejor Por el Darkseer Que Que Havox Y que Y que todos Mismo el Devourer También Hasta ahora La Windrunner Ahora está primera En last hits Los tres de Orange Así que vamos a ver Como subsana este problema Porque ahora Kuroki Es quien está tomando Levels de la botlane Lo mismo Net Ahí está Fanic Vamos a ver Si deciden Ahí 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 Sí Puede ser Se abalanza Y se abalanza con todo Ahí vemos un impale Muy bueno Le quema el mana Maraburn Y hasta luego Nomás De hecho yo lo estoy viendo Sufrir todavía No sé si tú Sí, sí, sí Está muerto Es hermoso Saludado a la cámara Se despedía Decía adiós Si ahora sí Se lo lleva Entonces Los jugadores de nada Hay que retoman La vendetta Podríamos decir El Toro por las astas Tomando ya La primera muerte a su haber En todo el encuentro Cuando recién estamos Surcando los 10 minutos De juego En la partida anterior Ya había No sé Unos 5, 6 Incluso 10 muertos Yo diría unos 13 o 14 ya Recuerda que hubo casi Dos kills por minuto Así que Desde el primer Desde el primer doble kill Que fue el minuto 1 Así que bueno Ahí estoy viendo Bueno Por lo que dice en el chat Que todos los streams Tienen freeze No sé si solamente Por los de DotaTV Me gustaría que Algunos de mis compañeros Me respondan Sí Vamos a invitar Backups Aquí Refuerzos Que vayan a ver Tenemos a La mayoría de los Staff de Antena Dota Aquí dentro del canal A ver si pueden ir a observar Vamos a mandar Nuestros lacayos A los esbirros Que vayan a hacer La labor que corresponde Por favor Se le agradecería muchísimo Y parece que No No lo parece En fin Bueno Retomando ya Minuto 10 de la partida 3-1 al marcador Bien lo decías 2-1 en realidad Debido a que Enigma en esta ocasión Se ha suicidado Poppy El clásico Enigma de Poppy Serán Tendremos la oportunidad De ver los legendarios Black Hole Por parte de Poppy Capturando a los 5 jugadores De Ojalá Ojalá porque realmente Sería algo muy bueno Pero vamos a ver Si se logra Arreglar Ahí nos está mandando Saludos por el chat Bueno Gracias Lástima que no estamos Pudiendo disfrutar De este encuentro Que Bueno Vemos los kills Pero como que No es lo mismo Es un efecto Me extraño Y ahí Kuroki Parece que si no se cuida Va a morir Tenemos un smoke Cuidado Dendy Mira esa combinación Espectacular Casi casi Caen los campos de batalla Y ahí está Lo terminan de asegurar Mientras tanto la parte media Mira incluso Tras las mismas líneas rivales Se avalanza con todo Orange Llega la fuerza Nadia en el último segundo Se viene el Black Hole Y mira que buena intercepción Por parte de Orange Los frenes secos Ahí está Power Shot La luna completamente Shush En toda la boca Empiezan a pagar la manera El precio de Caron Devuelve a los campos de batalla Nuevamente Es enigma Quieren hacer Como de Boca Se viene encima Ahí está Black Hole Legendario Agarra 4 jugadores De Orange Pero donde está el daño Taquero No te lo creo No está el daño En ningún lugar Fue uno de los mejores Black Hole visto En toda la historia Y nadie lo pudo aprovechar Shuggleshot Por parte de esa Winrunner Legendario Muy buena Mira como lo hace Fonic entraba Entre las sombras Aplacaba castigo Y respeto Por todas partes Esto es una verdadera Masacre Empieza a notar las muertes Porque esto Ataquero se transforma En un cementerio Si Y se está transformando En el mismo encuentro Que el game 1 A favor de Orange Dominando el early Dominando los kills Ahí Dendy Como que hizo Un boyback Y Fue Y no hizo Si Tiró su combo Pero murió Demasiado rápido Y esto no es bueno No Está a nivel muy bajo Dendy está a nivel 7 Recién Mientras que si vemos A Mushi Ya está a nivel 9 Y con Force Staff Y no sé por qué Dendy decidieron Bueno Si sabemos que Decidió Por qué ir a la botlane Por una cuestión De que el destroyer Le roba la inteligencia Le roba el daño Y obviamente le roba Manapool Pero Habox Tampoco está demasiado bien Si está bien en Last Hits Tiene sus Facebook Y sus Roms Pero tampoco tiene Daño Así que Vamos a ver cómo funciona Estamos viendo también Que Papi Tiene lo que es su Soul Ring Pero está muy lejos Del Mechams Muy lejos De la Daga Y muy lejos Del BKB Demasiado Yo diría Ha muerto ya Tres veces Papi Esto no es bueno No es para nada bueno Enigma cuando muere tanto Enigma es uno de los junglers Más independientes del juego Por eso quizás Chen es muy bueno Porque con un Mechams Ya está Puede terminar toda la partida Con Mechams Y no hay problema En cambio Enigma tiene que rusher Daga Tiene que sacar BKB Y hasta el Mechams También para tener impacto Realmente en el juego Toda la razón Y en este caso No, no lo estamos viendo Mira nuevamente Estamos viendo lo que vimos En la primera partida En el primer encuentro De entre Orange y Nadi Y es que están dando casa A Dendy A como de lugar De hecho Veíamos un smoke Y cuatro jugadores de Orange Intentaban darle casa De hecho es más Los cinco ya están en medio Los jugadores de Nadi Tienen que intentar aprovechar Esta oportunidad Esta digamos Dificultad que se les presenta La tienen que tomar Por otra cara Por el otro lado de la moneda Y tomarlo como ventaja Intentar botando una torre Lo cual No lo pudieron concretar Lamentablemente Para ellos Es que Nadi Tiene dos opciones O se dedica a pushear O se dedica A hacer kills Con el bounty hunter Mientras algunos Que otros farmean Y los que tienen que hacer kills Son los que hacen la bomba Si o si Porque Dendy Y Javox Y Fanny Tienen que ir ahí por ahí Haciendo kills Como el game anterior Oh, ahí está Y ahora El Sanking Que obviamente usa Su Su Borough Strike Para Bajar al terreno Oh Dendy Entraba ahí Le da el tiempo suficiente Para que vaya a llegar Javox junto con Fanny Podrá entrar en todo Lo traquea Avanza con todo Y viene la bomba Acaba de explotar Pero mira Que buen mecham Lo mantiene arriba Todo el mundo Power Shot No te vamos a salvar Por un buen kick Con Fanny Muy bueno Lo frenan seco Ahí está Shackle Shot Ese kickseg Que sabe hacer de las suyas Lo frena todo el embate Por parte de los jugadores Javox Ahí está El Wall of Replica Legendario Mira, mira, mira La copia Está arrasando Su rival Y el Power Shot Que he fallado Con muy poco Taquero No te puedo creer Dime Cómo lo hacen Sí Y ahí ¡Oh! Lo intentó Lo intentó Fue muy buena la idea Lanzar Relax, relax Se fue el lag No, no se fue No, fue intentar Hacer un Impel Mientras Podías haber estoneado Ahí Seguía base Pero no Fue un poco Antes algo Prematuro No tenía visión Era solo instinto De juego Sí Bueno, ahí Creo que en serio Ahí se arregló Un poco el tema Del Freeze Sí Si vemos por ejemplo Ahí al Devourer Vemos que no No se está congelando Tanto como antes Puede ser que hayan Solucionado un poco El problema Así que ya Venimos bien El tema es que Estamos viendo A un AVI Que está totalmente dominado Que como te vuelvo a repetir Necesita la Dendy Dependencia Porque en este momento Dendy hasta que no tenga Su daga Se le va a complicar Para poder hacer la bomba A Vox No tiene todavía Su Mordijian Y no está cerca De él tampoco Y otra vez Va a poner Poppy Poppy, nada que hacer Vemos un implacable Empate por parte De los jugadores De Orange Que están haciendo Lo que corresponde Tú bien lo decías En Navi Necesita Tiempo haciendo kills Y otra cosa que Me extraña demasiado No hay un solo Vision Guard Observer Guard Sentry Guard Gema No hay nada Absolutamente nada De visión Por parte de Navi Por eso se está Prácticamente cada vez Que Orange hace smoke Hace kills Porque tiene Guardada la cuchilla El problema está En que de Navi La mayoría de los jugadores Necesitan una daga Y para ello Evidentemente necesitan Muchísimo oro En su bolsa Necesitan mucho oro Encima Y por lo mismo Los jugadores de Orange No quieren dar ese espacio Y se transformaron En unos verdaderos cazadores Están buscando Por todas partes Y hasta el momento Les ha funcionado Han pillado por sorpresa A Poppy Y a dos veces A Dendy Lo han matado ya No sé si una Dos veces en medio La verdad está Dos veces Dos veces Dos veces Y han muerto Mucho Poppy justamente Ha muerto cuatro veces Ha muerto tres Lanix Si bien todavía No han muerto Javonks Y ha muerto Solo a una de Fanny Que eso es bueno No es bueno Que mueran tanto Porque lamentablemente Están fideando Y están fideando Significa que en este momento Si quisiera Por ejemplo Orange podría ser Roshan Y mira 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 Poppy Nuevamente Poppy ahí Complicado Oh le lanza Le lanza todo Le tira hasta el zapato Eclipse encima Y sasso en toda la boca Lo vemos Es que se va Literalmente a los reinos de Hades Es el dominamundos Es el destructor completo Y devorador El poderosísimo Mushy En esta ocasión En las garras En las manos De Oddworld Devourer La verdad Creo que nadie Necesita hacer algo En los wards Porque no puede ser Que el devourer Haya estado En la jungla Todo este tiempo Sin que nadie Lo vaya a buscar Y sin que nadie Sepa Ni siquiera que está ahí Porque lo de recién Fue bastante gracioso Fue dos hits También tenía double damage Pero fueron dos hits Y un ulti Y nada más La verdad que no No entiendo que pasó ahí Uy mira que pasa La parte superior de la pantalla Y Nick se le complicaba El programa Venía la combinación Legendera por parte de Fonik Y Havoc Lo frena en seco Mira que bien jugado Por parte de Ned Frena a los dos jugadores El solito Solo Pero ha llegado Fonik Shuriken asesino Y se lo lleva no más Shuriken tos En toda la boca Y se lo lleva Nadie aún tiene chance Aún empatalea Ahí en el suelo Intenta remontar A como dé lugar Pero déjame decir Cierto ataquero Que si no lo empieza a hacer Ya En este momento Ocupar todas sus cartas Le podríamos decir adiós Yo pienso exactamente lo mismo Aparte fíjate que Dendy Está haciendo neutrales Está pertinente Desesperado por Fon Necesito Oh Top lane Oh my god Nueva Poppy Ha vuelto a morir Esta vez con un epicentro Pero ha vuelto a morir No habrá Un gráfico Que muestre El tiempo muerto Para saber cuánto tiempo Lleva muerto Poppy en esta ocasión La verdad ha muerto Muchísimas veces Seis veces De hecho 0-6 Oh Pero si te dice La cantidad de muertes Que ya ha tenido Y la verdad No es bueno Esto Todavía no ha perdido Todavía tiene chances Habox está bien Si vemos Quiero que apretes la E Y veamos los levels Está Nivel 13 Ya es O Godivourer Uno de los personajes Más level Dependiente Prácticamente del juego Está nivel 11 Recién Havox Y los levels Es el problema Si bien los dos De menos level Son De De Orange Eso nos muestra Que la gráfica En este momento Está Dos Tres mil De experiencia En contra De A favor De Orange Perdón Y ya 7500 De Oro Y la diferencia Es mucha Sin embargo Estas diferencias Se acrecentaron Más Si Es que Bueno Ya lo decías El problema Acá Más que cualquier cosa Más que No sé Buen juego Por parte de Orange Que lo están haciendo Más que la selección De los héroes Respectivos El problema Está En los wards Fíjate el mapa Fíjate Observa el mapa En este minuto Y mira Cuántos wards Hay En los reinos De nadie Casi ninguno De hecho Hay uno solo Exacto No 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 hay No hay wards Y es más El ward que hay Ni siquiera es un ward Es un sentry Que Ese es un gran problema Y no veo que alguien Tenga así El poppy Que tiene un solo ward Y ahora va a perder La top lane Y ya El map control Es mucho La diferencia Mira 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 dentro La parte inferior De la pantalla Wall of réplica Combinación Por muy OP Por parte de los jugadores De Orange Alcanza a salir En el último segundo Ese jabox Se mete dentro De un De un De un De un De un De un Para salir A iroso del embate Casi Casi Cae Menos mal Que tiene Ese infest Están meredando El sector Los jugadores De Naby Sale en el último segundo Cuidado Neta Recibiendo muchísimo castigo Se lo va a llevar Mira que buena entrada Por parte de Dendy Ahí está Ahí está con todo Su coin legendario Empieza a avanzar Y este es un 3 contra 2 Va llegando Bobby encima No No Pero que hizo Por qué lanzó Ahí el black hole Está desesperado Dendy en este momento Los jugadores de Navi No tienen nada que hacer Empieza a salir como Huevo Forstaff No te lo creo No te lo creo Papi No estás teniendo Una buena partida La verdad Muy mala Directamente No muy buena Y llegó el devourer Oh Mira, mira, mira Así está Así se juega Así se hace Zazo en toda la boca El comeback legendario Por parte de Orange Gracias Hace debourer Y mira Forstaff Oh Así es como tienes Que lanzar Los jugadores La verdad Lamentablemente Papi No No ha tenido Una buena partida Porque ha muerto 7 veces Y porque ha fallado Un black hole Teniendo haste Lo cual No entiendo Por qué el apuro No entiendo Por qué Si hubiera sido Mucho mejor Porque luego El devourer No se los hubiera llevado A ellos O sea que en vez De 6-17 Esto diría 7-16 No es mucho Pero Ya es por sí Gastar el black hole En un kill Para alguien solo Es bastante Es un gasto Bastante grande Mínimamente Por lo menos Hazlo Directamente lo falló Y encima No, perdón Fueron dos kills Porque luego murió También La Nyx Esto sería Bueno, sería Una situación Bastante favorable Para los jugadores De Orange De ahí al margen Bueno, estaba Es que lo tengo que mencionar Que fue muy gracioso Estaba Spectrum Diciendo Buen Buen black hole Poppy Pone buen black hole Poppy Y todos le ponen Cállate Spectrum En fin Son cosas que pasan Cosas del directo Y ahora Estoy diciendo que Roshan va a caer Que lo cual no me extrañó Que lo hayan hecho Mucho antes Y la ventaja Sabes mal No lo quiero decir No lo voy a decir Pero Pero Fanny Hay problemas Hay un Sentry No lo quiero decir Porque obviamente es Navi Porque es Navi Porque va a ser siempre Navi En una Tifa Y puede cambiar todo Pero si Dendy Con 800 de vida Cree que va a poder hacer algo No creo Toda la razón Un detalle Eso si Bueno si En esta ocasión Enigma Twitch Ahí está Bombazo Saz en toda la boca Lo recibe completamente Poppy lamentablemente Tiene su black hole Wall of Replica encima Muy buen call Por parte de ese Dendy Mira como lo hace Lo frenan en seco Se llevan dos kilas a B Uno que sigue en persecución Implacable Ahí está Impale Legendario Lo logra frenar en seco KickSick se le complica un poco Ahí está OpenGonse Hasta luego nomás Y ojo Pierde la quema Y se viene el Combat Atakero Esto es Roshan Esto es Roshan Muy bien Javox Muy bien Javox Ahí Haciendo todo el daño posible Sin black hole Fue encima ganada Esta teamfight Toda la razón Sankin Pudo Y creo que tiene Daga Y lo va a intentar Si 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 Exting lo va a intentar A ver Sankin atenta A la parte superior Se va a lanzar No Se ha revintió Se ha revintió Se ha tardado tanto En agarrarlo Si De hecho Bueno Muy bien jugado Entonces por parte de los jugadores De Nabi Y si bien Hay que ser realistas Aún sigue estando abajo El comeback Se hace sentir Se hace latente Está por ahí Se llevan Esa última teamfight Y además Se llevan La moneda El precio La moneda de oro De Karun De la Aegis of the Immortal Que ya está en las ganas De jabón Yo te quiero contar algo Estadísticamente hablando Nabi recuperó 5000 de oro En esa teamfight Y Recuperó 3000 de experiencia Lo cual es muy bueno Porque ahí te das cuenta El potencia Sin usar el black hole Lo cual esto Es como que alienta más Ajá A A Nabi Y Necesita hacer las cosas bien Papi necesita HP No sé que está haciendo Pero no puede tener más 800 de No lo puedo ver más Con esa vida Necesita dos brazers Por lo menos O las threats Porque muere demasiado rápido Y si esto sale bien Este gang que están haciendo Sale bien Puede ser que sea El comeback definitivo Porque Uy Lo va a hacer Lo van a hacer Uy mira Un centre justo en el segundo exacto Pero lo alcanza a pagar muy car Uoh Ah Solo un jugador Que pasó ahí Papi por favor Despierta Y empiezan a moverse Todos los jugadores El momento exacto Intenta rescatar Como de lugar Uoh Mira que buen Power shot 33 jugadores Hacen toda la boca Eso si que es un tiro legendario Cuidado Porque se le complica un poco El panorama Tiene que salir un muy buen Impact para poder frenar en seco El embate De un rech Oooo Daga encima Y hasta luego no más Le decimos A ojo Cuatro jugadores De nadie Y hasta Orange De pie junto al mal Estoy conjunto a sus rivales Diciendo A ver A ver Aquí estamos nosotros Daquero dime como lo hacen La verdad que yo Más que mérito de Orange En esta partida Le voy a dar La La En vez de darle la derecha a Orange Le doy la izquierda A Papi La verdad No está teniendo un buen encuentro Malgastó un Black Hole En un kill Cuando realmente Lo tendría que haber Guardado Para 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 poder hacer el combo Con Dendy Porque el combo O sea Es bomba Y mientras están ahí Black Hole Y listo La verdad que no No entiendo por qué Está jugando tan mal Por más que todo Navi tampoco está jugando muy bien Pero aunque sea A Box Está haciendo todo lo posible Por su equipo Fannick también Pero bueno Eh Le podemos decir De que Papi Es el mejor jugador De Orange En este momento Bueno Ojo De todas formas Ha sido muy buen draft Yo creí que En cuanto a Pix Era mejor El equipo de nave Pero bueno Obviamente que en la práctica Las cosas van cambiando Y lo tenemos a Mushi Que vuelve a ser El importante De su equipo Por una cuestión De que Tiene Saitos Vice Tiene Force Staff Y tiene 1500 En su haber Supongo que va a ir por BKB Lo cual le vendría muy bien Y estamos viendo A un Ex A un Exting Que ya tiene lo que es su Daga Un Blazer y Arcane Boots Por ser su puerta Bastante armado Eso es porque tiene 3 kills Y 13 asistencias Es quien más tiene ahora Y también estamos viendo A un Ohio Que también está muy armado Tiene Daga Mechams Gema Y Arcane Boots Tiene 7 kills Ohio Mientras que tiene 6 Mushi Y ahora se viene la Smoke Esto no fue visto Creo A ver A ver Déjame ver No No fue visto por Navi A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa ahora? Parece que nada Vamos a ver Si Zippo Creo que Desde el resultado de esta partida Me voy a ganar un Cell Legendario Así que Vamos a ver ¿Qué sucede? Ah sí Yo también Me están regalando Mira que bueno Ataquero está regalando Cell Legendarios De otra 2 Piénsela al terminar la partida Que no se les olvide Sí, sí, sí No, no Fue una pequeña apuesta Ahí que hice Con conocido mío Ah, ok, ok Pero la verdad que Que me encantaría Realmente que Navi Pudiera aunque sea jugar bien Si pierde No importa O sea Importa Pero De todas formas Orange merece Estar en la final De este torneo El tema es que Por lo menos quiero ver algo bueno ¿No? Papi Obviamente está muy lejos de su daga Y no la va a sacar O ir por BKB Pero vamos a ver Si aunque sea Puede lograr hacer Un epic teamfight ¿No? ¿No? Si Logran defender la torre De bot La torre inferior En el último segundo Aunque no muy bien Eso sí Está muy herida Están todos los jugadores En posición Hay muchos wards No lo están viendo Así a los jugadores De Navi Están con smoke Así que pueden entrar Mientras se empiezan a posicionar En cada lugar Correcto Muy buena entrada La bomba asesina Por parte de Navi Ahora sí Se empiezan a retomar La partida Las torras Por los Los cuernos Por los toros Perdón El toro Por los cuernos Ahí está Avanza con todo Lo que tienen Cuidado Oh epicentro encima Logra salir por muy poco Esto se empieza a complicar Realmente increíble Como lo dan vuelta Los jugadores de Navi No te lo creo Y van ganando Estatil Por los jugadores de Navi Aún así Los frenan con todo Se logra salvar Por muy poco Dendy Ataquero Y otra vez Ahí El van de Enigma Cancelando El BKB El van de Enigma ¿Eh? Pain Cancelando Enigma Ahora sí Perdón Cancelando Enigma Ok Y la verdad que Que muy bien Entonces por parte de Orange Que está jugando Un juego Muy bueno No sé si mejor Hasta que el primero Y la verdad Que muy bien Por Orange Que si gana Creo que Gana merecidamente Porque si bien En el segundo juego No hay fue muy superior Orange en este juego Y en el primero Ha sido realmente superior Y bueno No sé qué más decirte La verdad La verdad La verdad Es que si bien Se ve difícil Para nadie Aún tiene chances Y si logra conectar Creo que todo Se está centrando En este momento En el jugador Que vamos a enfocar En pantalla Enigma Que está ahí Popi Que si logra conectar Un black hole O mejor Incluso Ni siquiera tanto eso Si logra poder Farmear lo suficiente Para poder entrar Bien en las peleas No hemos visto Bueno Hemos visto solo Un buen black hole Pero lamentablemente Cuando lo lanzó No había nadie Del equipo de Navi En pie Para poder Aprovecharlo Así que bueno Está complicado El panorama Para los jugadores De Navi Pienso que en este momento Lo mejor que puede hacer Navi Es intentar esperar Porque obviamente No puede Hacer tonto años El tema es que ahora Por ejemplo Mira Devourer Ya Si su Courier No tiene BKB No No tiene BKB Su Courier Pero Va a sacar su BKB El Sun King Bueno Si Tiene su Braiser Y su Daga Fannix Ya va directamente Por lo que es Su Site of Vice Y el Darkseer Ahora si tiene BKB Porque es el killer De su equipo Tiene 8 2 11 Lo mismo el Sun King Y lo mismo el Devourer Y la One Runner Todos tienen kills Excepto a Vayne Que su misión Es cancelar Enigma Ahora el tema es que Navi va a depender Muchísimo Muchísimo De héroes Que ya No rinden tanto Por una cuestión De que Pack Rinde Cuando el equipo de enfrente No tiene mucho HP O cuando tienes un combo Demasiado importante Pero si Enigma No lo puede seguir En ese combo Ni siquiera con un BKB Que a pesar que De todas formas Se lo podría cancelar Con el Friends Grip El Bane Se le va a complicar Habox está armado Pero va a cometer Creo el mismo error De ir de vuelta Por Abyss al Blade Ajá Vamos a ver Que sale todo esto Kuroki tiene BKB Kuroki Fanny Tiene BKB Pero no tiene tampoco Intentos de daño Tiene recién Nada más que unos drums Y ahora parece que Se van a cruzar En el pit de Roshan Faltan solo dos minutos Para que salga Y parece que Ahora se está preparado Para esto Toda la razón Vienen con armados Hasta los dientes Ya lo sabíamos Lo decíamos Lo anticipábamos Ataquero todo un profeta Sabiendo que cosas Van a ocurrir Antes que pasen Mientras tanto Está Kuroki Cargando la bomba Ya La trae encima Oh ya lo tiene BKB para Mushi Cuidado Oddworld Oddworld Devoter Mushi Ya tiene Su correspondiente Black King Bar Así que Y aparte Del tremendo Saito's Bike Que tiene Que le está dando mucho En este momento Pega demasiado Imagínense que pega El 9% De su mana pool Y en este momento Tiene 2.000 O sea son 180 O más de daño puro Que es muchísimo Oh Mira como entraba Con todo En contra de Havox Alcanzo a usar su rage En el momento exacto Reflejó un falino Todo un lince Vemos doble daga Por parte de Ambos equipos Doble daga Y un force staff Si no me equivoco Quien tiene No 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 Vemos doble daga Si Ah y doble daga Para Orange Y doble force staff Lo cual esto hace Que el posicionamiento En muchas de las teamfights Sea perfecto Porque obviamente Tienen mucha forma De perseguir De un montón de cosas Y algo que es muy importante Al tener un Devoter Tu equipo Nunca se queda sin mana En el medio de la teamfight Lo cual eso es muy importante Si toda la razón De hecho Falta ya menos de un minuto Para que aparezca Roshanite Para los campos de batalla Y debido a lo mismo Quizás ¿Te atreverías a aventurar De que una batalla decisiva Acurra en ese sector? La defensa O intento de asesinato Del mismo Roshan O quizás Por otro lado Los jugadores de Navi O Orange Aprovechen esto Para intentar Pullar más una línea Y llegar incluso Hasta la misma barraca Si necesario No sé Yo supongo que Quien haga Roshan Es como que Va a tener Va como a tener Una nueva ventaja Supongo no Va a ser así Si aparte Si ya miras Las gráficas Dentro de todos Si de parejos Hay 5k de oro Nada más De diferencia Y 5 de experiencia Tampoco es una locura El problema Es que Justamente Ya todos los Los de Los de Orange Mira Mushi ya está en nivel 19 O Ohio ya está en nivel 16 Net ya está en nivel 11 Lo cual es bueno Exit sigue estando Bueno, nivel 13 Y Kixis está en nivel 14 Pero ya prácticamente Tienen todos sus ulti Mínimo nivel 2 Lo cual eso es bueno Y vamos a ver Quiero ver Kuroki Donde está Bueno, Kuroki está en nivel 11 Por ejemplo No, es mucho Vamos a ver Si sirve A ver esta vendetta A ver Hay un Sentry Ward Hay un Sentry Ward Y lo acaban de ver Lo acaban de ver De hecho acaban de verlo A todos A todos en realidad A todos Y esto Se abalanza en toda Una daga encima Mira como Qué buen freno Ahí está Se echó a la boca Cuidado avanza con todo Javos quiere llevarse la kill A como de lugar Mushi está realmente complicado Pero logra seguir El oso del embate Doble DKB por parte de Orange Avanza como puede Poppy aún tiene Black Pero no podemos lanzarlo Fren en seco Mira que buen Shack El shot Power shot también Se logra escapar No te creo Kixi Como lo hace Muy bien jugado Los jugadores de Orange Divide y vencerá Es su frase Es su lema Que está haciendo Gala En esta última batalla Y se lo llevan Todo al más allá Intenta salir como puede Javos ahí está Triple kill A favor De ese Mushi Está realmente Imparable Y se está llevando Uno Se lleva Dos Se lleva Tres Se lleva Cuatro Incluso Pero atento Con el Buoyback Regeneration Sube ¿Qué tipo A profundidad? Sí Igual Y si me No me pidas Un pronóstico Porque obviamente Va a ser bastante A favor de Orange Triple kill Ya para Musi Que tiene mucho oro Suavet Y seguramente Va a ir por su Shibaz Guard O tal vez Su Refriger Vamos a ver Que decide sacar Podría sacar Cualquiera de las dos Cosas Le vendrían Bastante bien El Shibaz Estaría bueno para que tenga más armadura por una cuestión de la del daño físico que le pueda causar tanto la vendetta como el lifestealer como él como el bounty hunter o otra cosa que podría sacar que no es tan loco como parece lo que voy a decir una etérea blade porque a la primera que logra ser etérea blade y ulti bueno haría un daño tremendo pero más que nada sería para un mano a mano contra el lifestealer y no sé si le conviene tanto como si ujivas que le daría 15 armaduras y obviamente el mana pool la inteligencia y el lado suficiente como para matar a quien fuera si y esto ahora se complica aún más los jugadores de ahora aprovechan esta última batalla y que tomó quiero como no lo denegaron lo denegaron y por qué hicieron eso alguien me explica por favor acaso están les están desafiando a nadie mira tú mira tú este es el momento donde si aparece un comeback sería un sas en toda la boca si podríamos decir que sí pero tiene que aparecer primero para que pase eso porque nadie en este momento lamentablemente está esperando está esperando está esperando como está esperando hacer kills pero no está farmeando miramos los last hits mushy le ha sacado baja box 100 last hits 104 105 106 y sigue y sigue y sigue subiendo y dendy tiene sólo 126 lo cual eso es muy extraño en él pero bueno no viene bien ya mismo el network le ha sacado 4000 de oro no sabría qué más decirte viene 9 kills mushy bueno en fin no sé yo quiero creer que a lo mejor fue un error espero que sea así un error de sin querer una un desliz por parte de los jugadores de orange porque sea como fuere siempre estoy a favor del first play juego limpio respetar al rival y creo que si lo hicieron simplemente por creer que la partida está muy fácil es una no muy respetable jugada en de mente eso sería un peor te imaginas si es que nadie logra dar vuelta a la partida es para que se azote en la cabeza contra el teclado sí la verdad que sí y perderían demasiado dinero si lo hacen porque el price pool del segundo al tercero incrementa mucho del tercero al segundo incrementa mucho y ahora fan y que what bueno creyó asumo yo que venían que le venía directo a él y que estaba todo el equipo eso es por no tener visión y sigue sin warznami de hecho ocupó todo ocupó drums ocupó bkb todo lo que tenía face boots todo 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 la verdad que navi no pudo aprovechar el bounty hunter no hizo tanto kills con track linix tampoco tiene daga sí pero no tiene ni siquiera un bracer tiene 900 es el problema es así hay uno wendy bowler muchachos necesitas mucho hp y mucha inteligencia porque encima si tenés hp bueno no te hace tanto año con su pasiva pero si tenés si no tenés inteligencia te hace mucho año con el ulti así que la verdad que no le están dando mucha mucha bolilla a ese a ese mushi que la verdad que está pero mira acá está ocurriendo algo está ocurriendo un juego psicológico bastante complicado en contra navi los jugadores de orange destruyeron el eye of the immortal ya lo sabemos pero no esto no lo saben a que en realidad no lo tienen así que si logran entrar bien conectar ese bendito black hole que tiene que entrar bien puede cambiar las tornas del destino ahora eso sí a favor de papi ya tiene el black king bar por ende puede entrar digamos con relativa facilidad si el tema es que justamente al haber tantas dagas y tantos force staff hace que la iniciación de enigma sin dagas sea prácticamente imposible y menos sin wards realmente necesitan más visión y es más creo que navi necesita poner un ward y un sentry al lado porque si no si tienen visión pero no tienen visión de invisible directamente con la smoke es como no tener wards recordemos que eso es algo muy muy bueno que tiene el dota de que por más que te pongan 15 wards con un smoke los evades todos entonces los sentry también son muy importantes ajá de hecho bueno ocurrió que en esta ocasión tiene cuatro observer wards pero no los no ha puesto ninguno de hecho fíjate está está en las faldas de la torre no quiere salir no se quiere aventurar sabe que lo pueden atrapar y de hecho es lo que intenta hacer en esta ocasión orange vienen todos juntos hacia la jungla rival si obviamente no quieren perder este juego que se está alargando bastante por una cuestión de que ninguno de los quiere perder orange a pesar de seguramente creer que esto está ganado por ellos por bueno por lo que hicieron con el tema del inmortal y por la cantidad de experiencia que les han sacado ya más de 10.000 ahora que se está complicando y mucho ya está a nivel 22 no con la e nivel 22 y el que le sigue esta voz con 18 sean y cerca está encima justamente el divo order uno de los de los personajes más level dependiente del juego porque hasta los stats le van bien le dan más inteligencia para que se utiliza más daño y obviamente inteligencia le da más para que su pasiva haga más daño a la vez más velocidad de ataque la agilidad así que yo no te sabría decir si en este momento en la próxima puñada salvo black hole tremendo por más que ojo que jamón tiene lo que su avisa al play lo cual esto le va a dar un por lo menos un stun de dos segundos a ese a ese a mushi el tema es que igual lo van a forcear lo van a salvar y no va a pasar nada a ver como a esto de hecho sigue avanzando y manteniendo la presión los jugadores de orange ahora casi en la misma torre de la zona media la segunda ya y hay que ver como va a ir la combinación épica encima se lo entiende a frenar como de lugar vemos el que me tratando ahora sí black hole frena en seco el que tiene que frenar mucho está completamente contra las cuerdas ocupada su bkb pero es demasiado el empate recibido por fuerte los jugadores de navi alcanza a salir con un forza muy pero muy bueno mira como esquiva todo su chupaje como lo hace de impresionante atento un jack el chat muy pero muy bueno vuelo réplica alcanza a frenar encima y causar estragos en líneas rivales alcanza a tepear el último segundo farix sigue en persecución en contra de kirix y el de esto demasiado esto demasiado alcanza caer ahora sí oddworlder le costó muchísimo pero nadie ahí está en pie estoy confronto se está llevando todos los kills por delante parece ser que ahora sí le está costando le está pesando la eje of the immortal ataquero la gema la gema la gema la gema la gema y la verdad mira los cuatro muertos a favor de nadie esto me está gustando me está gustando de manera realmente increíble 4 arriba ganan encima alguien dijo eje of the immortal a qué pasó a ella taquera mira la verdad con serio voy a opinar aquí con 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 vos o contigo como quieren que diga la verdad que lo que hizo ahora fue como como subestimar a su enemigo y la verdad no voy a decir me gustaría que pierda por lo que no está bueno muy buena entrada pero alcanza a salir no se le pate bien los tp ahí viene la fuerza power técnica mira cómo se combinan todos juntos ahora intentando hacer todo lo que puede para frenar a sus rivales que buena sincronía pero no les alcanza a salir viste como se replicaban le parecían cucarachas escapaban todos por todas partes nadie muy atentos reflejos del insecto unos felinos cuál de todos más bueno y mucho como salvó a neto ya no tiene nombre cuando le faltaba un solo hit y la mano ya está le estaba a punto de caer desapareció bueno pero mucho y obviamente tuvo que quemar su buyback que ahora vamos a ver quiénes lo tienen y quiénes no con la y te vas a fijar que mucha ha hecho buyback darkseed hecho buyback y winrunner hecho buyback es decir 3 buyback y navi ha sobrevivido lo cual eso es mérito de lo que acaba de hacer navi que gastaron hicieron que se gasten todos sus buyback y no han hecho absolutamente nada con ellos más que parmear tal vez pero como te decía corsario lo que hizo orange a mí como bien tú dijiste no me gustó porque obviamente no corresponde quizás es como sobrar y menos en una final de loser bracket de international cuando se juega tanto dinero y la posibilidad de ganar más pero yo lo digo porque la verdad que no no es un torneíto si fuera un buen bueno porque ponele corsario si es un pub no pasa nada o sea cada uno bueno me quiero le quiero no una cristal me enseñan ya ya porque es un poco no importa pero la verdad que ahora se descuido mucho y en ese team find navi demostró que está vivo y que tiene chances de pelear y ojalá que lo haga porque la verdad que ellos sí se concentraron en ganar esta partida aunque papi la verdad que tal vez hace mucho no sabe enigma cuidadoso sí y cuidado que enigma ahora sí ya tiene daga tiene todo la verdad tiene todo para poder entrar incluso a ver mucho y ahí está nuevamente el focus como corresponde contra mucho fuerza para intentar frenar podrá salir no se le maten pues no sé si ahí está mira cómo suena en seco tres en contra y ya está espectacular papi se reivindica empiezan a caer todos los jugadores de orange esto es un implacable demoledor avanza avalanche por cuatro jugadores de navi están arrasando con todo queda tan solo uno en pie podrá caer sigue la persecución de ni lo que era como de lugar se queda enfrente incluso bajo la torre 4 cae ya a favor de navi se abre las puertas del infierno y nuevamente lo digo al ser recosición se recosija con las almas de estos guerreros ataquero dime cómo es posible que nadie lo pueda hacer nuevamente no es que mira honestamente y de toda razón no la ganó una vista partida la perdió orange es la verdad sí sí te acompaño por eso es mi más ácida y sincera opinión la perdió orange destruyendo ese inmortal quemando los bull back para nada y dejando la navi la posibilidad de justamente sacar los ítems que más que más le importaban que era la daga y el bkb y la daga de papi y creo que nada me alegro que doran se llevó hasta aquí porque jugó muy bien pero me alegro que navi gane porque realmente primero que todo el mundo quiere ver la final alliance navi y segundo porque por lo que acaban de hacer es es como que no da toda la razón hemos algo algo que desde tiempos inmemoriales desde momentos épicos quizás desde el comienzo de lo que respecta a mi experiencia como narrador de dota es un clásico el hecho de que nadie pueda ir perdiendo puede ir muy mal pero tú le das una oportunidad una pequeña chance un suspiro y créeme que te va a dar vuelta partidas esto obviamente fue una partida bueno no fue es una partida espectacular pero debo reconocer que no me sorprende la verdad porque ya lo había visto antes no es la primera vez que navi da la vuelta una partida casi imposible que por lo menos ahora ya está a par ya no tiene la desventaja aunque no se ha acabado vamos a ver entonces cómo cerra cómo termina esta partida para cualquier jugador si miras si miras había 7000 de oro y ahora hay 12.000 a favor de navi toda la razón pero mira 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 cómo entraba con todo ahí mushi entraba asegurado de inmediato a dendy del bubby para que intantáneo paga el precio más caro la moneda de carón te lo trae de vuelta a los reinos mortales y está esperando yo creo que lo que tiene que hacer este navi en este momento primero alguien tiene que defender top pero esto es así si onage decide pelear rojan los propios scripts van a empezar a empujar y le van a y le van a tirar sus sus torres de mid entonces navi lo que tiene que hacer es quedarse ahí meter presión tiene que decir bueno ustedes se van hacemos rojan si ustedes se quedan nuestro script tiran todo entonces no una persona y ahí estamos viendo que parece que nada a ver 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 que tiene la bomba cargada va a saltar encima y estás a balanza con todos logran frenar como corresponda mucho y ese se las bajo la manga tienen que asegurarlo ahí está se lo van a llevar no wow el perro bolsar su definitiva está blanco frenense con los habilidades de todo orange está muy bien abierto ya está mira cómo se reivindica pop y nuevamente a un chacal chat muy bueno pero es demasiado esto es demasiado el cuarto